Una visita a las obras correspondientes a la segunda fase de la Ciudadela Educativa constata el avance de las mismas y la proximidad de su terminación. Enlace Noticias habló con el responsable de estos trabajos que expuso con satisfacción la calidad de los mismos. Actualmente estamos construyendo la segunda fase de la Ciudadela Educativa. Inicialmente pues teníamos lo que son los módulos antiguos, por decirlo así de alguna manera, que son los que se encuentran allí en la entrada. Ya la segunda fase como tal, que es la que nosotros venimos desarrollando, está compuesta de los módulos educativos nuevos que ya están en uso, el edificio donde estamos que es la biblioteca, el auditorio y el urbanismo como tal. Este es el auditorio más grande con el que contará Barranca Bermeja para sus actos culturales y sociales. Está ubicado en la Ciudadela Educativa al suroriente de la ciudad. El auditorio como tal es una obra que tiene alrededor de 2.600 metros cuadrados. Él va a contar escenario, su salón máximo, camerinos, va a tener palco, cafetería, zonas de exhibición, baterías de baños, acceso a discapacitados. Entonces como tal es un auditorio bastante interesante. Capacidad para el suror o salud máximo estamos hablando de alrededor de unas 600 personas. Aquí igualmente será instalado en breve y por parte del Ministerio de las TIC, un punto Vive Lab, el primero en instalarse en una ciudad intermedia del país. Se van a generar, se podrían con estos equipos desarrollar páginas web, aplicaciones móviles comerciales que nos permitiría generar digamos nuevos espacios para que la comunidad tenga una nueva forma de emprender desarrollos tecnológicos. La obra no ha tenido contratiempo alguno y a pesar de su costo millonario y el tiempo que se ha tomado su construcción, es modelo a presentar como buen ejemplo de contratación pública.